Los chicos cuando llegan al hotel, evidentemente, pues es su primera experiencia laboral, se encuentran un poco nerviosos de dónde están, qué van a hacer. Intentamos manifestarles tranquilidad y seguridad, explicándoles cómo nos organizamos, qué funciones lleva cada parte del equipo, cuáles van a ser sus funciones y su relación con las personas. Nosotros siempre intentamos cuidarlos, darles un plus más de cuidado, sobre todo cuando llegan a la isla, intentamos interesarnos cuándo aterrizan, qué tal el alojamiento. Les asignamos una persona, un tutor directo que le va explicando las tareas y muchas veces con su positivismo y con su buena dedicación en pocos días consiguen adaptarse y ser uno más del equipo. Y cuando empiezas en la escuela, pues sí, aprendes muchos conceptos, pero cuando realmente los llevas a cabo y ves lo que es realmente el trabajo, es cuando te metes en una cocina de verdad. Y evolucionan un montón, ves que han crecido un montón en todos los sentidos. Creemos que tratarlos plenamente igual que a cualquier otro colaborador, es la mejor forma que tienen ellos para integrarse y para sentirse útiles, que es lo que son. Todas estas relaciones, todas estas conversaciones y seguimientos y cercanías hacen que al final siempre hay gente con la que acabas teniendo una relación muy personal y que te alegras de sus logros. Rompes un poco esa barrera de jefe empleado para llegar a una relación mucho más cercana, mucho más próxima, mucho más de amigos. A los chicos que están en prácticas en este hotel les damos las oportunidades laborales que ellos quieren. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de buscar a nuevo personal, en el caso de que nos haga falta, buscamos primero gente que se conozca el hotel, que conozca la operativa, que conozca la empresa. ¿Y quién es esta gente? Pues normalmente son los chicos en prácticas. Tenemos muchos ejemplos dentro del departamento de personas que han llegado, han aprendido, han trabajado, se han esforzado y han conseguido un puesto de trabajo cuando hemos tenido una vacante. Cuando consiguen un puesto de responsabilidad dentro del grupo o dentro del hotel en el que estás y ves que han llegado a eso que estaban esperando, que tanto anhelaban, pues hay un cierto orgullo de, bueno, estos son mis niños que han estado aquí conmigo y que hemos empujado todos en la misma dirección y que al final hemos conseguido el objetivo que todos deseábamos.